Somos los héroes del vecindario Ídolos de barrio desconocidos De los que imponen respeto en la cuadra De los que enfrentan en cada jugada Esos que sueñan con ser maradona Y juegan de tuna, taco y rabona De los que dejan el alma en la jaula En cada reta, en cada driblada Invencibles como campeones del mundo Ja, ja, somos los reyes del barrio Invencibles como campeones del mundo Ja, ja, somos los reyes del barrio Los callejones tienen leyendas Llenas de historia, de gloria y gambetas De los que juegan solo por orgullo Por el honor y por amor al fútbol Invencibles como campeones del mundo Ja, ja, somos los reyes del barrio Invencibles como campeones del mundo Ja, ja, somos los reyes del barrio Ja, ja, somos los reyes del barrio Noches de gloria en el calle con superestrellas Llevamos tatuada la pasión Noches de gloria en la jaula Y nuestras penas Llevamos tatuada la pasión Llevamos tatuada la pasión Noches de gloria en elacia La pasión No creo que Estaba esperando tanto un momento Esta oportunidad Esta oportunidad La que no estaba en el de Dios Y aunque no la dejamos aprovechando Pero Y para la afición Se siente igual Y para la afición Que Somos los reyes del barrio Somos los reyes del barrio Somos los reyes del barrio Somos los reyes del barrio